Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de la profesora Adriana, para los segundos básicos del Colegio Macaya. En esta clase, niños, vamos a conocer a los animales y sus ciclos de vida. Recordemos lo que ya sabemos, conocemos a los animales vertebrados, que son los que tienen esqueleto interno, y conocemos a los invertebrados, que no tienen esqueleto interno ni columna vertebral. El ciclo de vida es un proceso natural que rige la vida de todos los seres vivos, desde que nacen hasta que mueren. Este es dividido en cuatro fases, nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Ciclo de vida del ser humano El ser humano inicia su ciclo de vida con la gestación y finaliza con la muerte. Las etapas de la vida de un ser humano son Infancia Niñez Adolescencia 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 Y vejez El ciclo de vida de una mariposa Las mariposas sufren un cambio que se llama metamorfosis durante su ciclo. Nacen de un huevo, luego son una larva totalmente distinta a la mariposa adulta. Sufren una metamorfosis y se transforman en un hermoso adulto. Huevo. Huevo. Aquí vemos cómo va eclosionando el huevo y va saliendo la larva. La larva se preocupa de comer, alimentarse, para que su cuerpo reúna fuerzas para la metamorfosis, es decir, su cambio, su paso a ser un adulto. Huevo. Cuando la larva reúne todos los nutrientes necesarios, teje un capullo a su alrededor, llamado pupa. Y dentro de este capullo sucede la transformación. Después de un tiempo, la mariposa sale del capullo y extiende sus alas para volar, siendo una mariposa adulta. Veamos el ciclo de la mariposa. Repasemos. ¿Qué aprendimos hoy? Los ciclos de vida son continuos. Inician la gestación y terminan con la muerte. Tiene cuatro etapas. El ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Aprendimos el ciclo de vida del ser humano. Y el ciclo de vida de la mariposa. Hasta luego niños, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado este video.